La Coordinación de Educación Física del Estado ofrece atención y seguimiento a las necesidades administrativas, técnico-pedagógicas, deportivas y de promoción de la salud. A un año de su integración, la coordinación dio asesoramiento y actualización a 2.000 docentes y 55 supervisores de educación física de los niveles educativos. Nos sentimos muy contentos, un año ya, después de 5 o 6 años que hubo un paréntesis muy grande en el Gremio de Educación Física. El día de hoy ya tenemos la imagen de supervisores de educación física en todo el estado de Yucatán. Esto que nos ha permitido tener un acercamiento para poder conocer las problemáticas y poder atender de forma directa a todas nuestras maestras y maestros del estado de Yucatán. Aplican estrategias de formación continua a maestros y futuros profesores para mejorar el servicio educativo a favor de la niñez y la juventud yucateca. Es el área pedagógica que nos ha permitido la oportunidad de seguir capacitando a nuestras maestras y maestros de educación física con la presentación de la guía didáctica, con la presentación del nuevo programa que entrará ya próximamente en vigor. No únicamente atendemos a los que ya están en servicio, sino que por indicaciones de nuestro secretario de Educación, nuestro amigo Liborio Vidal Aguilar, hemos también llegado a tocar base con las escuelas formadoras de docentes de educación física, precisamente para no esperar esta capacitación después de haber egresado. Proyectan realizar un diplomado para seguir capacitando a los profesionales de educación física de la entidad. Con imágenes de Efraín Rodríguez e información de Omar García, Tele Yucatán te informa.